¿Qué piensa de todo esto que estábamos, que estuve contando? Bueno, creo que el país durante muchos años vivió en la mentira, en la construcción de un mentiroso estado de bienestar, donde el único bienestar era para los que se llevaban las grandes cifras de dinero y que se constituyó una sociedad totalmente dependiente. Todas estas personas que manejaban el poder, que han sido desde grandes políticos hasta políticos de barrio, que manejaban hasta punteros, que manejaban una estructura, que le daban a gente que no merecía tener un plan, que no tenía las condiciones de pobreza para tenerlo, y todo esto ha empobrecido a millones de argentinos. Nos toca ahora a nosotros dar vuelta a esto, revertirlo, construir un país donde las cosas se ordenen, donde se ordenen las tarifas, se ordene el dólar, se ordene el peso, se ordene el trabajo, haya reglas claras para trabajar, se simplifique la forma de trabajar y no haya más curros. No haya más potenciar curros en ningún lado. Ordenar esto para que vos tengas una relación entre lo que haces y lo que cobras, es lo mínimo que un país puede pedir. Así que estamos en este trabajo y creo que... ¿El principal problema del gobierno sin cerrar la economía y todo lo que tiene que ver con la situación social? Yo creo que el principal problema del gobierno es que el gobierno está decidido en un cambio y hay muchos actores políticos que resisten ese cambio, que piensan con una cabeza... ¿No solo el kirchnerismo? Pero claro, es decir, a ver... Kirchnerismo sí, pero hay otros... A mí me pasó, a mí me pasó. Cuando yo jugué en mi interna me pasaba eso. Yo tenía una decisión de cambio total y me daba cuenta que tenía actores en mi propio partido que iban para otro lado totalmente distinto. Entonces, la Argentina... ¿No quiere dar nombres? No, no, porque ya pasó, es decir, la Argentina tiene una tensión permanente entre la decisión de su cambio, su constitución, su camino al progreso, esta idea de ser un gran país de clase media y todos los actores que han construido un lugar donde defienden intereses que son imposibles de defender. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!